Ya me convencí que seguir los dos Es imposible, ¿qué le voy a hacer? Si al buscar tu amor me equivoqué Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos Y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos Tenemos que olvidarnos de este amor Porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves Esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios Somos diferentes Tenemos que olvidarnos de este amor Porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves Esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios Somos diferentes Te digo adiós, me alejo de ti serenamente